Hola, bueno, vamos con la última misión de la campaña La caída del tridente de Age of Mythology Se llama Un lugar en mis sueños y vamos a comenzar Vamos de una ¡Padre! ¡Alcantos! ¡Un cíclope! ¡Entró en el gran templo! ¿Entiendes ahora por qué Poseidón quería que participase en la guerra de Troya? Aquí está la última puerta ¿Qué? ¡Cronos! ¡Anciano! ¡Dame mi recompensa! ¡Llévatelo, síbate! ¡No vamos a ninguna parte sin ti! ¡Haz lo que te pido, por favor! ¡Llévatelos de aquí! ¡Que los demás suban a los barcos! ¡Yo me ocupo de Gargarensis! Bueno Aquí pues no puedo Generar Yo tropas Diferentes a las A las de Alcantos A las de Lídeas Pero pues Vamos a intentar Intentemos hacerlo Vamos a ver cómo nos va por ahí Tenemos unos aldeanos también Aquí Vamos por acá Así más bien Tengo que apoderarme de estas maravillas De las bóvedas de la abundancia Perdón Las maravillas De las bóvedas de la abundancia Listo A ver O sea ya me quedé sin unidades Vamos por aquí Vamos por acá Por aquí Por acá Por aquí Queremos esas casas Y aquí También está explorando Dejemos que explore Ahora estos gigantes Son bastante fuertes Listo Listo ok listo y aquí en este juego necesito muchísimos recursos en esta misión o sea con quien entonces mande a a construir esto de aquí listo vamos a crear dos más ok está súper protegido 5 aldeanos allí vamos acá entonces al porro y no hay madera bueno a dejarlo acá mejor aquí recolectando madera y toca hacer muchísimos muchísimos aldeanos porque toca recolectar muchísimos recursos precisamente para construir la maravilla la maravilla listo listo ¡Vuelo! ¡Vuelo! ¡Vismaki! ¡Rostagma! ¡Kalos! 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 Algunos de estos gigantes te ayudarán a luchar. Estos dos fondos aquí para que recolecten oro. Y uno más. Y ustedes continuan aquí en la madera. ¡Sagma! 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 Probablemente ese grupito me destruyó todo mi ejército. Bueno. Ni modos. Por aquí sigamos agregando a los aldeanos. ¡Sagma! 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 O sea, hay un meteorito por cada... Por cada templo que yo destruya. Entonces... Creo que vamos a empezar a enviar tropas de una vez... Hacia esta zona para empezar a destruir estos edificios de acá. Estos templos. Y pues ya teniendo el... El meteorito, pues más sencillo. Va a ser más sencillo irme apoderando de las demás bolas. Ok. Llego... ...y te mingas por lo más... De las demás bolas. Me voy a ir. ¡Sagma! Pile, en black and shield. ¡Uuuh! ¡Uah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, todos estos. ¡Listo! Bueno, creo que me mataron a dos de los que estaban aquí recolectando madera. Dos baldeanos. Pero bueno. No hay problema. Esperemos que las tropas se culen y empecemos a enviar ataques. Porque lo pelan aquí, hombre. Vean eso. ¡Qué fastidio! Ok, papus. Vamos por acá. Este par de aldeanos, aquí. Haremos listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! Bueno. Aquí. Estos dos, muy poquita comida están recolectando a estos aldeanos. Ahí. Ok. A ver qué hacemos. A ver que destruyamos esto. Vamos a enviar EHA aquí a este centro de urbano una vez. A ver que no se puede ver que no se puede ver aquí. Hay un dulz, peo que no se puede ver aquí. Estos guerreros de Osiris te ayudarán en la gamba Bueno, gracias mi amigo Ahí Sí, sí, lo sé, lo sé Y ahora Estos mienes que están por aquí Ok Ahora reagruparnos aquí Listo, por aquí, por acá Ok Está fuerte aquí, fuerte, fuerte Víganse por acá mis amigos Víganse por esta zona Pero es que se meten por Por el lugar más cabrón Víganse hacia acá, hombre Víganse por aquí, hombre Meten por el lugar más complicado Bueno Algunos de estos gigantes te ayudarán a luchar Ok Ya no están recolectando nada Pues entonces Vengan aquí al solitar Madera Pero otra vez cogen por el mismo lugar Nada En vez de darse la vuelta Bueno Ni modos La manquera no da La manquera no da No 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 Fue complicado No hay nueve personas traiendo comida de la granja y no dan pie con bola Ok, bueno ahí se están regenerando sus tropas Mientras tanto Vamos por este lado Mala idea haber tirado ese... Tus amigos, los nórdicos, no podrán ayudarte nunca más Siente fuerte los que vagues Tengo la armería, vamos a construir un mercado Por aquí No hay templos Pues por aquí tampoco se sabe si hay templos No hay niña 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 ¡Legue! 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 Bueno, y aquí ya casi vamos a poder avanzar a esta era. Como ustedes se dan cuenta, pues no está tan fácil el tema, pero, pues, aquí hacemos lo que podemos. Vamos, vamos, ¡no! Se recolectan comida muy lentamente. Y... Listo. Por aquí. ¡Legue! A ver... Estos guerreros de Osiris te ayudarán en la gran batalla. Gracias... Por los guerreros. Aquí está, por aquí. Vamos a subir esto, a ver cómo nos va. Y por acá... Vamos, a ver... A ver... Los guerreros de Egipcios han sido destruidos. ¡Tú se hace frugir! ¡Qué perros! ¡El Gargarensis! que perrazo aliados de egipcios listo aliados de egipcios ok vamos a ver pero la hija que muera si señora tengo que construir una maravilla y ahí está aquí ustedes ustedes acá voy a poner aquí unas fuerzas de soplantes listo y como andamos por aquí de ejercito pues venga este ejercito por acá para destruirme esto se acabó el oro aquí vengamos por esta zona proceder ok 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 vamos y acá mis amigos bueno algo de oro ahí y de acá creo que están saliendo las caravanas entonces y de aquí de esta zona están saliendo las caravanas a destruir ese mercado sí señor aquí está ok muy bien y vamos por acá por este lado de aquí listo no falta no falta no faltan las tropillas ahí molestando ok no pasa nada listo sigamos destruyendo todo esto todo esto por aquí está fuerte fuerte pero mira tú con este men con ese hijo de osiris es súper debe conseguir cosas conseguir mejorar las cosas y defender las cosas vamos listo se acabó la madera vamos por aquí perfecto vengan aquí a destruir toda esta vaina hombre listo muy bien siguen extrayendo comida muy pero muy lentamente listo perfecto muy bien sigamos sigamos muy bien muy bien muy bien tráiganme eso y el resto pues sigan atacando estos nantes, perfecto creo que vamos a reagruparnos aquí y ahorita que tengamos otra vez el ejército bien poderoso pues nos vamos a matar ok, 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 listo vamos a reagrujar y vamos a tirar por acá Proxy G maravilla, necesito 1000 de cada recurso vamos a ver do do dos dos ¡Gracias! 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 Bueno y seguimos por aquí Bien Todas esas mejoras me gusta hacerlas porque como que optimiza uno todo optimiza uno la producción de todo, optimiza uno la recolección de todo, se vuelven más fuertes las tropas todo como que es un poco mejor, listo a ver, esperando que este men, el siervo de Osiris, el hijo de Osiris me generara ahí me curara las tropas ya las curó ahora sí, entonces puedo mandarme hacia esta zona de acá y aprovechamos y tiramos este poder vamos hacia acá listo vamos hacia acá listo esto es menz y ahí quieren morir ya sé ok ok bueno ni se han dado cuenta de que los estoy atacando sí chistes ahí listo listo no 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 ahora ahora vámonos a atacar este centro urbano de aquí no 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 ¡Metimos! Preciso estos mains, estoy intentando recolectar para tener mil de cada recurso y estos mains haciéndose los idiotas aquí pero bueno, ya casi Misión final, ¿cuánto tiempo llevamos? 36 minutos Bueno Vamos que vamos Ya no falta nada sino simplemente construir construir la maravilla y luego de que tengamos esa maravilla vamos a poder listo Bueno, no les voy a hacer ahí el spoiler de qué pasa cuando construimos la maravilla pero pasa algo bien chévere Por aquí no puedo, no puedo, no puedo pero por aquí sí puedo listo Maravilla, se demora bastante en construirse así que todos los aldeanos vamos aquí Igual pues ya tenemos por aquí ya tenemos un par de estas de esas bóvedas que me están dando recursos tenemos tres entonces súper bien y vamos a ver cómo va nuestra maravilla Bueno, aquí está el hijo de Osiris Ah sí, ahí está el hijo de Osiris que va a ayudar a curar esas tropas Muy bien, ya no nos queda más sino esperar a que estos aldeanos construyan esta maravilla que se demora bastante por todos estos puntos que tiene pero cuando la tengamos va a pasar algo muy muy bacano y si vienen a atacarme pues aquí tenemos tenemos cómo defendernos mejoramos esto mejoramos esto de por aquí ok muy bien podemos mejorar el coloso también por aquí bueno podríamos ir por esta otra reliquia vean eso sabía que se me iban a tirar pero pues ya esas tropas no representan nada ya casi la mitad de la maravilla construida tropas full defensas full ok seguimos defendiéndonos sin problema esto por aquí también lo vamos a mejorar para que estos edificios se vean bien perrones listo esperamos un poco más ya casi la maravilla va a estar terminada y ahí sí pues lo que hacemos es reedultarnos en esta zona tenemos obviamente bastantes recursos entonces por ahora vamos mejorando lo que vayamos o sea lo que se vaya pudiendo mejorar lo vamos a ir mejorando listo muy bien ya casi vamos a acabar muy bien mejorémoslo también de una vez esto mejorémoslo no estoy recolectando nada de recursos no sé por qué no es necesario y vamos a terminar nuestra maravilla y listo pide que cronos deambule por la tierra otra vez seis vamos aquí esto es otro vamos por aquí esto es comida esto es aquí al templo esto es aquí al templo listo vamos a ir hacia esta zona de acá esta bendición de Zeus no se no se acaba creo como ustedes ven ya con esa bendición de Zeus Alcanto se vuelve un dios un semidios entonces ya pues está mamadísimo el men ya se vuelve invencible y con estas terpas que tenemos pues espectacular aquí seguimos por este lado ok ya en este momento no hay posibilidad de que la de que la guía nos venza listos listos por aquí ok lo tenemos vamos con donde estar tantos que no lo veo uy pero se está lleno ahí de gente vamos a decidir esto primero ok tenemos otro meteorito y con ese meteorito vamos a destruir esto de aquí tenemos el hijo de Osiris igual que nos va a estar curando mientras estos edificios se van yendo a la pinga listo podemos seguir por aquí avanzando aquí hay más templos entonces si destruimos esos cuatro templos vamos a tener muchas más posibilidades de destruir esto mucho más rápido que es lo que finalmente nos nos están pidiendo y por ahora pues vamos generando más tropas más ejército ejército o sea la ventaja con el campo es que de un solo golpe el mal derrota todo el mundo ya por aquí prácticamente Alcantos es invencible vamos hacia esta torre hacia esta estatua perdón la estatua viviente de Poseidón y listo estamos el men ya no va a poder resistir más ustedes se fijan ya Alcantos no muere ya no hay manera de que me destruyan Alcantos ya ok sin embargo continuamos haciendo propas y bueno esa fue la última misión de la campaña la caída de tridente de Age of Mythology la Atlántida toda la ciudad está perdida solo los edificios rescatamos a la gente ¿qué pasó con Alcantos? Alcantos despierta Alcantos bueno pues ya ahí solamente venía la parte de los créditos y acabamos la campaña de la caída del tridente de Age of Mythology muchas gracias por estar apoyando el canal por estar viendo los videos por compartirlo por estar siguiéndome por sus comentarios que son muy importantes y nos vemos en un próximo video ya de Age of Empires 3 gracias chao 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 Gracias.